Vamos a ver, Ana, tú eres la estrella, la primo ballerina, ya está todo preparado aquí. Vamos con la danza de los pequeños cisnes de El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes El Lago de los Cisnes El Lago de los Cisnes El Lago de los Cisnes